En este vídeo vamos a ver cómo agregar un producto en la tienda virtual del sistema de WordPress conocido como WooCommerce, quiere decir que WooCommerce está dentro de WordPress y bueno, vamos a venir acá al panel de administración y en la parte de productos acá vamos a ver todos los productos que están preinstalados este es un demo digamos de la versión de WooCommerce y bien, para añadir un producto se puede añadir desde la parte de la izquierda del menú añadir nuevo o aquí arriba en productos añadir nuevo en este botón celeste vamos a darle ahí para crear un nuevo producto vamos a darle un nombre, por ejemplo, producto de prueba 1 vamos a ver que cuando nosotros creamos un título acá se genera la URL que es el enlace permanente esto puede ser editable digamos que solamente quieren poner producto o producto test digamos y esto ya depende de cada usuario lo que quiera acá ponemos aceptar y bien, quedaría con esta URL esto se puede cambiar en cualquier momento pero no es recomendable cambiarlo constantemente sino desde el inicio definir el nombre porque puede afectar el posicionamiento o bueno, básicamente eso así que bien, para agregar un producto esta es la descripción larga por ejemplo, vamos a escribir acá la descripción larga y acá tendríamos que elegir a la derecha una de las categorías por ejemplo, vamos a elegir un hoodie y acá acá tenemos dos precios el precio normal es el estándar y este es el precio rebajado son cosas como de marketing simplemente por ejemplo el normal vamos a ponerle 120 y el precio rebajado 100 digamos y esto es para que se vea una especie de descuento y el cliente final esté dispuesto a comprarlo bien, acá hay una descripción corta vamos a escribir esto es la descripción corta y nos faltaría agregar la imagen del producto aquí tenemos la biblioteca de medios podemos subir archivos aquí le damos clic a este botón y podemos subir archivos de la computadora o bien arrastrarlo si tenemos otra ventana abierta por la izquierda arrastramos simplemente la imagen y lo va a subir en este caso para no perder el tiempo vamos a elegir una de las fotos que ya están aquí como esta bien aquí hasta la imagen y eso sería todo también se puede añadir etiquetas al producto por ejemplo que se yo camiseta este color negro algo así ¿no? eso ya depende depende de cómo se quiera enfocar y bien esto sería básicamente todo para un producto simple hay que notar que tenemos diferentes tipos de productos en este video estamos hablando de un producto simple más adelante vamos a hablar de otro tipo de productos así que bien al final le damos publicar y una vez que ya está publicado vamos a poder verlo aquí en la en el catálogo o la tienda vamos a actualizar y vamos a buscarlo por aquí y acá está producto de prueba 1 y acá vemos que de 120 está rebajado a 100 y tiene la etiqueta también que dice oferta ¿no? en este caso este tema está hecho así no necesariamente va a ser así como se vea la la disposición que se ve de los productos o todo lo que es relacionado a los estilos depende del tema no es posible hacer todo con cualquier tema eso depende como esté construido y bien pero eso sería básicamente lo relacionado a un producto simple lo relacionado lo relacionado